La juguetería No te saco de mi mente No paro de pensarte como te tenías No te saco de mi mente Desde aquel día que lo hicimos No paro de pensarte como te tenías Como nos comimos Sin estar pendiente a la hora Creo que nos envolvimos Que quede en secreto Cuando queramos Vuelvamos y repetimos Dime como yo le hago Pa' sacarte de mi mente Lo bueno nunca se olvida Por eso te pienso Siempre estás presente No creas lo que digan de mí No le hagas caso a la gente La gente habla por lo que ve Pero tú sabes bien lo que tienes de frente En ese momento quedó bien grabado Mira que también todavía no lo he olvidado Dicen que lo paso del pasado Pero si es así ¿Por qué no se me ha borrado? En ti pienso a cada rato Mis ganas de comerte cuando veo tu retrato Lo más lindo es que no somos nada Pero me dan los celos y por dentro que me mato Te quiero tener solo en la cama Más una vez Más una vez Más una vez repitiéndolo No te saco de mi mente Comimos Que quede en secreto Cuando queramos Volvamos y repetimos No olvides lo que te dije Aquella noche La última vez que nos vimos Nadie tiene que saber Queda entre tú y yo Es como si firmáramos un contrato Entre los dos No puedo olvidarte No paro de pensarte Por más que me distraiga la mente de ella No puedo sacarte No puedo olvidarte No paro de pensarte Por más que me distraiga la mente de ella No puedo sacarte Los besos que tú me dabas Pa' serte sincero Boca a boca Más la lengua me gustaba Pero lo que más me encantó de ti Es que pa' bella Me decías que si Nunca me pinchabas Si quieres prender Prendemos Envíame lo quechón pa' caerle Y a la misma vez nos vemos Y si quieres Después de eso no comemos A mí no me digas que no Porque entonces lo veremos Dime Bayona El ingeniero Que vos Y si no me conoces todavía Yo soy Villanga 00659 La juguetería